Padre Krishna, aquí estamos nuevamente desde Barcelona. Vamos a leer un verso del Bhagavad Gita tal como es y vamos a tratar de aportar algo, espero que útil. Entonces, hoy toca el verso del capítulo 2, número 64. Om Namo Vagavate Vasudevaya El verso dice así. Y la traducción de cada palabra dice. Apego Desapego Por aquel que ha quedado libre de Tú, pero Objetos de los sentidos Mediante los sentidos Actuando sobre la base de Bajo el control de uno Aquel que hace uso de la libertad regulada Traducción Para una persona que está libre de todo apego y adversión Y que es capaz de controlar los sentidos Por medio de principios que regulan la libertad Puede conseguir toda la misericordia del Señor Bien Bueno, no sé por qué no baja esto ahora Entonces, el significado de Prabhupada dice Ya se ha explicado que uno puede controlar los sentidos externamente Mediante algún proceso artificial Pero a menos que los sentidos se dediquen al servicio trascendental del Señor Hay muchas posibilidades de una caída Aunque la persona en estado de conciencia de Krishna Puede que aparentemente se halle en el plano sensual Por el hecho de estar consciente de Krishna No tiene ningún apego a las actividades sensuales La persona consciente de Krishna Está interesada únicamente En la satisfacción de Krishna Y en nada más Por consiguiente Es trascendental a todo apego Y desapego Si Krishna quiere El devoto puede hacer cualquier cosa Que de ordinario es desagradable Y si Krishna no lo quiere No haría aquello que normalmente Haría para su propia satisfacción Por lo tanto Actuar o no actuar Está bajo su control Porque únicamente Porque actúa únicamente Bajo la dirección de Krishna Ese estado de conciencia Es producto de la misericordia Sin causa del Señor Que el devoto puede recibir A pesar de estar apegado Al plano sensual Bien Bien Este verso No es muy fácil de explicar Porque se basa En un razonamiento circular Es decir Acá en el verso Krishna dice Que alguien que controla los sentidos Por medio de principios O sea Por medio del sadhana Por ejemplo O sea que está en la plataforma De sadhana bhakti Que sigue principios Puede conseguir Toda la misericordia Del Señor Por otro lado Prabhupada En el significado Dice Ese estado de conciencia Es decir El hecho de actuar Únicamente Bajo la dirección de Krishna Ese estado de conciencia Es producto de la misericordia Sin causa del Señor Que el devoto puede recibir A pesar de estar Apegado al plano sensual Que es Lo que viene primero La misericordia de Krishna Cuando nosotros estamos Apegados al plano sensual Y por medio de esa misericordia Podemos controlar los sentidos O Podemos controlar los sentidos Y entonces nos volvemos merecedores De la misericordia del Señor Pareciera Como Un Este Un círculo Que es primero La gallina O el huevo Pero Lo cierto es que Es como cuando el señor Chitaña Dice Que Por la misericordia del Guru Uno recibe La misericordia de Krishna Y por la misericordia Y uno consigue a Krishna Y por La misericordia de Krishna Uno se contacta con el Guru Básicamente es algo que Funciona Simultáneamente No es algo que Sea Un requisito Exclusivo Sino que Es algo que se va desarrollando En forma simultánea Es decir A medida que nosotros Vamos Practicando el Sadhana Vamos Siguiendo principios Vamos Ocupándonos En el servicio Devocional Y estudiando Las escrituras Y Siguiendo principios Que Que Purifican nuestra Conciencia Que nos establecen En un plano Más Bondadoso Krishna Nos va dando Misericordia Y a medida que Nos va dando Esa misericordia Nosotros Nos vamos Volviendo más Capaces De controlar Los sentidos No es algo Que de repente Pasamos De una Plataforma Sensual A una Plataforma De renuncia O de control O de autocontrol Cuando cruzamos Una línea Llegó Un Momento En nuestra vida Espiritual Que Nos Recibimos De De Personas Completamente Entregadas Y Rendidas Y Y Antes No Es algo Es un desarrollo Gradual Y es un desarrollo Que requiere Bastante Paciencia Bastante Eh Si Control De la Ansiedad Es muy Es muy común Es muy común Que cuando uno Empieza El proceso De conciencia De Krishna Tenga una Ansiedad Por ya Experimentar Los síntomas Extáticos De amor Por Krishna Que se describen En las escrituras Pero si uno Se deja Llevar Por esa Ansiedad Es una Falta De Sentido Común Con respecto Al Propio Condicionamiento Y Y Y Y Tiempo De Krishna Primero El propio Condicionamiento Porque Los devotos Las personas Que estamos En este Mundo Llevamos Tantísimo Tiempo Acumulando Deseos Condicionamientos Samskaras Impresiones En nuestra Mente Tendencias Que Erradicarlas Puede llevar Mucho Tiempo Entonces Hace falta Paciencia Para Darle Tiempo Al Tiempo Bueno Es una De las Características Que Menciona Rupa Goswami Como Las cosas Que son Favorables Para El desarrollo El cultivo Del servicio Devocional Esforzarse Con entusiasmo Y tener Paciencia Con entusiasmo Porque bueno Es fundamental Para Para cualquier Actividad Que Sea importante Para nosotras Debemos Para nosotros Debemos Tener Este Ese Ese Deseo De De avanzar De cultivar Pero por otro lado Tenemos que encontrar Un equilibrio Entre Ese deseo Ese entusiasmo Que a veces Puede manifestarse Con un poco De ansiedad Y Por otro lado La paciencia Que hace falta Para Dejar Que El Proceso Surta Su efecto Vaya Purificando Nuestra Conciencia Y Los deseos Materiales Mundanos Se vayan Diluyendo Esto puede Llegar Mucho Tiempo Prabhupada En el Bhagavatam Cuando Una de las tantas Descripciones Que hace Del servicio Devocional Él dice El lento Proceso De la Conciencia De Krishna En realidad No es lento Porque Es muy Efectivo Pero De acuerdo A nuestra Visión Del tiempo De acuerdo A nuestra Capacidad Para medir El tiempo Especialmente Cuando somos Jóvenes Es muy Es muy Extenso Es muy lento Entonces Porque si uno Empieza El proceso Y pretende Alcanzar La perfección En No sé Cinco años Digamos Por Por dar Una cifra Cuando uno Empieza Quisiera Alcanzar La perfección En dos Pero pasan Los dos Pasan Tres Y Bueno Uno dice Bueno Serán En cinco En cinco Años Me volveré Una persona Completamente Entregada Y poder Experimentar Las dulzuras Del amor Por Krishna Y pasan Los cinco Años Y todavía No No ha Alcanzado Eso Puede Sentirse Frustrado Pero Si uno Se mantiene Y en la medida Que van pasando Más años Y más años Y uno se va Dando cuenta De que el proceso Funciona De que La conciencia No es la misma Que uno tenía Cuando empezó Si realmente Le siguió el proceso Si realmente Se aplicó Y manifestó La rendición Y el deseo Necesario Día a día Entonces Se va a dar cuenta Que Que sí Que funciona Pero Más lento De lo que uno Hubiera Pretendido Pero Lógicamente Es lento Porque Por un lado Nosotros tenemos Una carga muy grande Y por otro lado Generalmente La mayoría De nosotros Yo por lo menos En mi caso Somos bastante Cabeza dura Porque Queremos Disfrutar Del mundo Y podemos Seguir Principios Y podemos Seguir Regulaciones Pero Lo importante Es lo que está En el corazón Lo importante Es lo que Realmente Quiere Nuestro corazón Eso es lo que va a determinar El tiempo Que nos va a llevar Alcanzar la perfección Cuanto Nosotros deseamos Realmente Liberarnos De esos deseos Controlar los sentidos Y Poder entregarnos Poder rendirnos A Krishna Completamente Acá La posición Que describe Krishna En el verso Es Es Muy avanzada De entrada Él dice Pero una persona Que está libre De todo apego Y adversión Esa es una Posición Trascendental Ya directamente Es decir La persona Que Que no está Deseando Ni Disfrutes Ni riquezas Ni fama Ni posición Ni prestigio Ni prestigio Que está libre De su De orgullo Y que Es indiferente A A A A A A A A Los problemas Por ejemplo ¿Quién es indiferente A los problemas? ¿Cuántas personas Podemos decir Que Tienen Esa Capacidad Para no Verse Afectado Cuando Las cosas Van mal O cuando Alguien Nos Agrede De alguna Manera O Nos Falta El Respeto O Es Es una Posición Muy Elevada Muy Avanzada Y después Dice Y que es capaz De controlar Los sentidos Por medio De principios Que regulan La libertad Bueno Eso Siguiendo Un Sadhana Es más Práctico Pero después Prabhupada En el significado Va a decir Ya se ha explicado Que uno puede Controlar los sentidos Externamente Mediante algún Proceso Artificial Pero a menos Que los sentidos Se dediquen Al servicio Trascendental Del Señor Hay muchas Probabilidades De una Caída Es decir Que Uno tiene que Estar Completamente Dedicado Completamente Ocupados En el Servicio Porque Si no Si no Tenemos Los sentidos Ocupados Al servicio Tenemos Los sentidos Ocupados En otra Cosa Es En este Caso No hay Zonas Grises O bueno Podemos estar Haciendo Algún Servicio Y estar Pensando En otra Cosa O podemos Estar Haciendo Un Trabajo Y estar Pensando En Krishna En ese Caso Es tener Los sentidos Ocupados Al servicio De Krishna Pero Básicamente Es una Cosa O la Otra Porque Es Krishna O Maya Es así De simple Entonces La mayor Parte del Tiempo Estamos Haciendo Que Estamos Conscientes De Krishna Estamos Recordando Krishna Incluso Cuando Estamos Barriendo El templo O Cocinando Para Krishna Todo Depende De nuestra Conciencia Todo Depende De cuánta Atención Estamos Poniendo En lo Que estamos Haciendo Y Eso Es Realmente Lo Que Pa Opa Está Diciendo Acá A menos Que los Sentidos Se dediquen Al servicio Trascendental Del Señor Es decir A menos Que estemos Conscientes De Lo Que estamos Haciendo Hay muchas Posibilidades De una Caída Entonces Uno Tiene que Poner En la En la Balanza Uno Tiene que Estar Atento Consciente De Hasta Qué Punto Cuando Practica El servicio Devocional Está Consciente Con Cuánto Deseo Uno Se Mantiene Haciendo El servicio Con Con Cuánto Deseo Uno Busca Hacer Servicio Con Cuánto Deseo Con Cuánta Atención Uno Lee Los Libros O Canta Las Rondas O Adora La Deidad O Cocina Para Ofrecer A Krishna Esa Es En Realidad La Única Garantía De Progreso Estable Firme Y Eso Es Lo Que Nos Habilita Para Recibir Esa Misericordia De Krishna Que Necesitamos Para Poder Controlar Más Los Sentidos Para Que Los Sentidos No Sean Una Distracción O Un Ancla Que Nos Mantiene En Este Mundo En La Medida En Que Krishna Ve Ese Es Es A Pesar De De Los Deseos A Pesar Como Dice Acá Prabhupada El Significado El Devoto Puede Recibir Esa Misericordia A Pesar De Estar Apegado Al Plano Sensual Que Es Básicamente La Situación De La Mayoría De Nosotros Estamos Apegados Al Plano Material A Querer Disfrutar Y Y En Menos Que Krishna Nos De Esa Esa Atención Esa Misericordia Especial Pues No hay Muchas Posibilidades No Daivih Esa Guna Maima Maia Duratria Porque es La energía Material Porque la energía Material Siempre va A Ser más fuerte Que nosotros Porque La energía Material Por ejemplo En la forma De la mente O en la forma De un sentido Particular Siempre Va A tener Un efecto De atracción Una capacidad De atracción Como Un Imán Tremendo Como Los imanes Esos Que se pueden Conseguir Ahora Los imanes De dimio Que son Mucho más Potentes Bueno Como la fuerza De gravedad De la tierra Una Una fuerza De atracción Tremenda Entonces A menos Que Krishna Vea Ese Esa Es esfuerzo Esa Atención Esa Ese deseo Por Hacer El servicio O buscar Más servicio Esa Atención Por Tratar De escuchar Cuando uno Canta el santo Nombre Por Tratar De mejorar En lo que sea Que uno Está haciendo Para servir A Krishna A menos Que Krishna Vea eso Y diga Bueno Si Vamos a Vamos a Ayudar A este Devoto Porque realmente Es Lo que Él Quiere Yo Puedo Ver Que a pesar De su De su Condicionamiento De sus Limitaciones Puedo Ver Que Que esta Persona Quiere Avanzar Quiere Progresar Quiere Superar Esa Fuerza De atracción Ese imán Que es la naturaleza Material Entonces Le voy a Voy a ir Soltando La El nudo Aflojando El nudo Y Liberándolo Cada vez Más De De esa Fuerza De atracción Esa carga Que Que viene Arrastrando Y la carga Que nosotros Tenemos En occidente Es muy Grande Por ejemplo Aquí en Barcelona Es En Buenos Aires También Hay Tantas Facilidades Para Para Caer Es Más o menos Como que todo Está ordenado Todo está Arreglado En 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 la dirección Opuesta A la que nosotros Elegimos Cuando Cuando tomamos La conciencia De Krishna Es Son lugares Peligrosos En un sentido Porque Porque Está todo A disposición Está todo Disponible Cualquier Disfrute Está disponible Y Entonces Ahí es donde Se ve Realmente La Por un lado El deseo De la persona Y por otro lado La misericordia De Krishna Es Un trabajo En En equipo Que Se va Desarrollando Paralelamente Uno Se esfuerza Un poquito Krishna Te ayuda Un poco Uno se esfuerza Otro poco Krishna Te ayuda Un poco Más Y así Vamos Progresando También El tiempo Ayuda No solamente El tiempo Porque Pasa Y uno Va acumulando Más servicio Y Experiencia Sino Porque El cuerpo Con el tiempo También No 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 Representa No Tiene Tanta Demanda De Gratificación A medida Que El cuerpo Se va Volviendo Más Incapaz No Con el tiempo El cuerpo Se va Volviendo Más Incapaz De disfrutar Entonces Eso es Supongo Que es parte De la misericordia De Krishna A pesar de que La vejez Es uno De los defectos Propios De obtener Un cuerpo De los De los Cuatro Defectos El Nacimiento Yama Mritu Yara Vyadi Duka Dosha Dunudarsana Son Dosha Son Defectos Que causan Duka Sufrimiento El nacimiento Yama La muerte Mritu Vyadi Las enfermedades Yara La vejez A pesar de que Es un defecto Por otro lado Tiene Su ventaja La ventaja Es que Uno se va volviendo Por ejemplo Más paciente Como decía antes La paciencia Es Algo Necesario Y Por otro lado También Uno se va volviendo Más Incapaz De Disfrutar No tiene la misma Presión Demanda El cuerpo No demanda Porque no tiene La misma capacidad Entonces El tiempo Ayuda No, no Como decía No solamente Por la experiencia No solamente Por Lo que uno Haya podido Progresar En el servicio Devocional Sino Porque ya Naturalmente Están Arregladas Las cosas Así Y Uno puede Dedicarse Al servicio Devocional Más tranquilo Por lo menos Hasta Hasta un cierto Nivel Hasta un cierto Grado Puede estar Un poco Más tranquilo Pueden aparecer Otras cosas Pero Uno Por lo menos A nivel De hormonas Por ejemplo No No tiene La misma Presión Que tenía Antes Entonces La paciencia Es fundamental En ese En este proceso De poder Trabajar Conjuntamente Con la misericordia De Krishna Yo Me voy Rindiendo Me voy Entregando Y Krishna Me va Ayudando Y de esa Manera Va a llegar A un punto En que Puede ser Que Krishna Diga Bueno Quizás No alcanzó La perfección Quizás No Trascendió Completamente El apego Y la adversión Quizás No alcanzó Ese estado De Trascendencia Y bueno Quizás No alcanzó El estado De pureza Plena Y de amor Por mí Pero se esforzó Tanto Se esforzó Tanto Que Se merece Una ayudita Especial Yo digo esto Porque Esa es mi Esa es mi Esperanza Veo un poco Lejos Ese estado De Amor Puro Por Dios De rendición Plena De superar Mis Upadis Mis Identificaciones Es Es muy fácil Darse cuenta De eso Después De Verme Ver un partido O Un partido De fútbol O cosas Por el estilo Me falta Me falta tanto Para Para alcanzar Ese estado De Trascendencia Del apego Y la aversión Y de las Identificaciones Corporales Y Deseos Y Todo Que Y ya han pasado Cuarenta años Que estoy Cantando Hare Krishna Pero Pero Tengo fe Tengo una fe Muy grande De que De que Krishna Va A Tener en cuenta Más Lo bueno que hice Que Lo que fallé Y bueno Fallé bastante Pero Pero bueno Eh Sigo Sigo aquí Y Y en ese sentido Tengo una fe Muy Muy grande Muy Muy firme Y Les digo a todos Siempre Que Que Más allá De A ver Por un lado Más allá De Las dificultades Y los Condicionamientos Todos se Mantengan Firmes En ese En ese Esa convicción De servir a Krishna De De Continuar Por un lado Eso Y por otro Lado También Que todos Sean Y cultiven La humildad Porque Es una garantía Para no confundirse En la vida espiritual Por un lado Por un lado Es una Garantía Que nos permite Mantenernos más seguros ¿No? No cometer errores No caer en Ideas Falsas ¿No? Por ejemplo Hoy en día Se habla mucho Del bypass espiritual ¿No? Hay un devoto aquí Que hace mucho Incapié en esto O también se llama La evasión espiritual Que Sería algo así como Enmascarar En un En un camino espiritual O en una Posición Espiritual O religiosa Deficiencias O traumas O reprimir Artificialmente Emociones Disfrazadas De Por ejemplo Desapego ¿No? En vez de De rechazar Algo Buscamos una Justificación Espiritual ¿No? A mí el mundo No me interesa Porque es todo Maya Y No Ya sabemos Que apego Y adversión Son dos caras De la misma moneda Eh Y Tanto uno Como otro Deben ser Superados ¿No? Entonces A veces Esa misma Ansiedad De la que yo hablaba Antes De tratar De De pretender Alcanzar Cierto Nivel De O si no Alcanzar Por lo menos Demostrar ¿No? Porque a veces Esa ansiedad Nos lleva A Creer que los demás Vean que no Yo estoy avanzando Yo estoy Estoy Muy rendido Muy entregado Ya me aprendí Muchísimos Mantras Del Bhagavad Gita Y conozco La filosofía Y sé como Como adorar La Deidad Y sé como cantar Y esto Y lo otro ¿No? Entonces Vamos Justificando En aspectos externos De nuestro servicio Un supuesto avance ¿No? Y en ese supuesto avance Vamos escondiendo A Deseos Y O Reprimiendo Artificialmente Condicionamientos Que Que Están Muy fuertes En nuestro corazón Entonces Eso Eso le pasa A todo el mundo Pero Cuando Cultivamos La humildad Es decir Bueno Si no Yo soy Consciente De que todavía Eso está ahí Y que el hecho De Ser un buen Predicador Cantar bien Hacer Cocinar bien O lo que sea O prenderme Un montón De mantras No 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 arregla Lo otro ¿No? Simplemente Son 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 aspectos De la vida Pero Que no Elimina La El Condicionamiento Que todavía Está en el corazón Entonces Tenemos que Poner a un lado Las virtudes Bien Puedo Hacer esto Bien Puedo Cantar bien Puedo Conocer muchos Mantras Puedo conocer Mucha filosofía Puedo saber Cocinar Puedo tener Muchas cualidades Genial Perfecto Pero por otro lado Tengo Estos Condicionamientos No puedo Olvidarme O O ignorar Mis Condicionamientos Eso es humildad Eso es Estar Consciente De que Bueno Todavía nos falta Un buen Trecho En el camino Entonces La humildad Es fundamental Nunca tengo Que confundirme En mi En mi práctica Y olvidarme De Hace poco Estaba leciendo Una La presentación De un devoto Que hacía De una conferencia Que iba a dar Y Se glorificaba A sí mismo Tanto Pero tanto Que No No lo Entiendo No lo podía Creer Sinceramente No lo podía Creer Que 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 un Devoto Se Se glorifique A sí mismo De esa Manera Eso es Un Por un lado Un grave Error Y un gran Peligro Porque La Soberbia Por más Que uno Tenga Grandes Virtudes O Cualidades Materiales Empequeñece Y oscurece Todas esas Cualidades Cuando uno Se Se glorifica A sí mismo Y Ante los demás O incluso Para sí Sus Sus Cualidades Se reducen Por otro lado La humildad Empequeñece Los defectos Y agranda Las cualidades Cuando uno Es humilde O por lo menos Se esfuerza Y cultiva No Yo no soy Una persona humilde O sea Definitivamente Pero soy consciente De eso Y Y trato De cultivarla Cuando uno Cultiva Esa Esa Humildad Y los defectos Ya no No Por lo menos Para los demás No son tan importantes Y las personas Aprecian un poco más Las buenas Cualidades Aunque no sean Muchas En una persona Humilde Puede que no sea Resaltante Puede que no sea Una persona Que Brille Demasiado Pero naturalmente Las personas Lo aprecian Naturalmente Las personas Valoran Esa Esa De virtud Tan rara En este mundo Tan rara Especialmente Entre nosotros Los argentinos Por lo menos En Argentina Uno no se da cuenta Tanto Pero cuando salimos Fuera Nos damos cuenta De De que nuestro Nuestro orgullo Pesa bastante Resalta bastante Se nota bastante Entonces La humildad Es algo Que tenemos Que cultivar Y es una Es una garantía En la vida espiritual Es un seguro En la medida En que uno Es consciente De Sus limitaciones De sus defectos De las cosas Que tiene que superar De las cualidades Que tiene que cultivar De todo lo que le falta En el camino En la medida En que uno Se mantiene Atento A ese aspecto De su vida Entonces La práctica El servicio Evocional Y el avance Espiritual Es mucho Más seguro Por eso Chetania Mahaprabhu Decía Trinata ¿Por qué Alguien Que es humilde Puede cantar El santo nombre Todo el tiempo Constantemente ¿Por qué ¿Por qué dice eso? ¿Por qué no dice Aquellos que Me adoran O aquellos que Me aman O aquellos que Son muy hábiles Pueden cantar El santo nombre Constantemente No dice eso Lo que dice es Que la persona Que es humilde Que está Que es más humilde Que la hojarasca Y que es más tolerante Que el árbol Puede cantar El santo nombre Constantemente Eso es una Pauta Muy Muy clara De la importancia Que tiene La humildad En la práctica Espiritual Es decir En la medida En que nosotros Desarrollamos Cultivamos Nos esforzamos Por 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 esa cualidad Tan rara Y a veces Tan difícil Estamos seguros Y estar seguros Significa que podemos Hacerlo más Más tiempo Que podemos Mantenernos Más tiempo Cantando El santo nombre Entonces En ese trabajo Que Al que yo Mencionaba antes De Esforzarnos Por Controlar Los sentidos Hacer servicio Mantenernos Atentos Y Y Querer mejorar En el servicio De cada uno En querer Mejorar En la comprensión De De la filosofía En En querer Mejorar En Comprender Más Quién es Krishna Cuál es el objetivo De todo Este camino En la medida En que yo Soy Realista Ser realista Es También Otra forma Que ayuda Que ayuda A la humildad En la medida En que yo Soy honesto Y soy realista De Quién soy Cuáles son Mis Condicionamientos Mis cualidades Y mis defectos En la medida Que yo soy realista Voy Pisando Suelo firme Puedo avanzar Más seguro La evasión Lo que yo decía Antes La evasión espiritual El bypass O el autoengaño Es Pretender Avanzar En el aire No Estamos Como dicen acá en España Estamos flipando Estamos Volando En una ilusión Estamos en ilusión Si nosotros No Estamos conscientes No estamos honestos No somos honestos Entonces Nos estamos engañando Así de simple Y en la medida En que nos engañemos No No vamos a poder Corregir O Mejorar Se dice que La primera El primer requisito Para Curarse De una enfermedad O De superar Un 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 estado Mental Alterado Es Reconocerlo O Superar Una adicción Por ejemplo Es El primer requisito Es Reconocerlo Es entender Que hay un problema El problema De todos Es maya Obviamente El problema De todos Es el ego falso El problema Que tenemos Todos Es Yo soy el disfrutador Y yo soy el controlador Ese problema Es 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 Propio De todas De todas Las personas Que estamos En este mundo Entonces No podemos decir Bueno Yo Estoy tanto tiempo Cantando Y haciendo esto Y Haciendo servicio Aprendiendo Mantras Aprendiendo la filosofía Eh Tantas cosas Entonces Ya está Ya No tengo No tengo tantos problemas No No Los problemas Están ahí Y en la medida En que No Estamos conscientes En la medida En que Los ignoramos O nos olvidamos No estamos atentos Vuelven a crecer Automáticamente Es como una sombra ¿No? Se retira la luz Y la sombra crece En la medida que Nuestro interior No está iluminado Con la luz De la conciencia Es decir De la atención De 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 La introspección De mirar para adentro Y ver Nuestro interior Entonces La sombra crece ¿No? La sombra En la forma de De los deseos De los condicionamientos Del ego falso De la mente Es Proporcional Yo No Presto atención No estoy atento Y automáticamente La sombra crece Y va oscureciendo Nuestra conciencia Y en un momento No nos damos cuenta Y Estamos completamente Cubiertos Y no es algo Que se me ocurre A mí ahora Es algo que nosotros Podemos ver En la historia De tantos Religiosos De cualquier religión De cualquier proceso Una vez Prabhupada dijo Aparte de mí Excepto yo Cualquiera puede caer Maya es tan fuerte Bueno En esa época Sus discípulos Eran todos Mucho más jóvenes Pero Pero hemos visto A lo largo De los años Como a pesar De que Pasan Muchos años Una persona Muchas personas Han caído ¿Y por qué? Y porque No hubo una tensión No hubo Un Por un lado Porque Maya Es muy fuerte Es muy poderosa ¿No? Pero por otro lado Porque Hubo una desatención En mirar En ser introspectivo En mirar hacia adentro En mirar el corazón Y Y estar atento ¿No? Estar atento A A los deseos Que estaban ahí Que estaban Ocultos Reprimidos Artificialmente Una vez Un devoto Me dijo Yo entiendo La visión De un devoto Con la mente Purificada A la fuerza Era una manera De justificarse Era una situación Muy particular No viene al caso Explicarla Pero Pero El corazón No se purifica A la fuerza No se puede purificar A la fuerza O sea El corazón A la fuerza No está purificado No es que por Por Obligarse A Levantarse a la mañana No como dice Provao para acá No Controlar los sentidos Mediante algún proceso Artificial ¿Qué es artificial? Algo Forzado Algo que no es Que no es natural Para la persona Es decir Que no es algo Que la persona Está haciendo Porque realmente Quiere hacerlo Y le preste atención Y tenga deseos De hacerlo Que lo hace Por obligación Eso no purifica Nada No No Si yo Trato de controlar Mi mente Y mis sentidos Por ejemplo Por Hacer Pratyahara ¿No? El sistema De Astanga Yoga Pratyahara Es la retracción De los sentidos Sin Prestar atención Al estado De mi conciencia Al estado De mi corazón Entonces En un momento La presión Interna Va a ir aumentando Y ya no voy A poder mantener Esa retracción De los sentidos Ese Pratyahara ¿No? Entonces ¿Qué va a pasar? Lo que dice Provao para acá Hay muchas probabilidades De una caída Entonces El estar atento El hecho De Prestar atención A los condicionamientos Y Por un lado Esa conciencia Es una forma De humildad Es decir Bueno Yo Entiendo Que tengo Estas limitaciones Y Tengo que Esforzarme Para Tratar de mejorar Y tratar de superarlas ¿No? Y por otro lado Busco La ayuda De Krishna Tengo que buscar La ayuda De Krishna Porque como decía Es un Proceso En equipo Es un trabajo En equipo ¿No? Yo Me esfuerzo ¿No? Pero Necesito La misericordia De Krishna Para que ese esfuerzo Se vuelva Más fructífero Más productivo Sin la misericordia De él Lo que decíamos Al principio Sin la misericordia De él Es muy difícil De controlar Los sentidos ¿No? Con su misericordia Es mucho más fácil No, por un lado Yo me esfuerzo No, Dios ayuda Al que se ayuda Por un lado Yo me esfuerzo Pero Tengo que buscar Esa Esa misericordia Me esfuerzo Soy consciente Estoy atento De De lo que tengo Que mejorar Y de lo que tengo Que perfeccionar En mi vida Y por otro lado Le pido a Krishna Que me ayude No puedo hacer Una cosa Y Negligenciar La otra Es decir No puedo Simplemente Esforzarme Y desconectarme Y no estar Consciente De Krishna Consciente De que Él es el amo De la naturaleza Material Y de los sentidos Rishikesha No, no puedo Simplemente Decir No, yo Voy a hacer Ayunos Y voy a ser Este Muy estricto Con Todo Con el programa Con mi dieta Con el estudio Como si fuera Un entrenamiento No puedo Simplemente Concentrarme en eso Y Ser negligente En mi dependencia De Krishna Y por otro lado Tampoco puedo ser Completamente Dependiente ¿No? Y solamente Orar Y pedir Por favor Krishna Ayudame Y no hacer Ningún esfuerzo Eso Es Un abuso Simplemente Este Vagancia Simplemente decir Ah, pero yo Estoy 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 dependiente ¿No? Krishna Sabe Que nosotros Podemos Hacer Es Es Interesante ¿Por Por qué Prabhupada No tradujo Bhakti Yoga No lo tradujo Como simplemente Devoción ¿No? Él lo tradujo Como servicio Devocional Porque Nosotros Tenemos que ser Nosotros Tenemos que Esforzarnos Nosotros Tenemos que Servir Entonces No podemos Simplemente Decir Krishna Yo Dependo De ti No Si Tú Tienes que Liberarme De mis deseos Tienes que Purificar mi corazón Y Y listo No 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 puedo Como decía antes Concentrarme En una cosa Y ser Negligente En la otra ¿No? Tengo que Esforzarme Y tengo que Depender Tengo que Buscar la ayuda De Krishna ¿No? Por eso Es La Volviendo A lo Que leíamos Y A como Entiendo Yo Este verso Y este Significado Es Una Eh Algo Circular ¿No? Algo Que Que No es Una Cosa O La Otra Son Las Dos Cosas No es Que Por la Misericordia De Krishna Voy a Controlar Los Sentidos Pero Para Recibir La Misericordia De Krishna Tengo Que Controlar Los Sentidos Las Las dos Cosas En la Medida Que Yo Controlo Los Sentidos Recibo La Misericordia De Krishna En la Medida Que Recibo La Misericordia De Krishna Yo Controlo Más Los Sentidos Y en la Medida En que Yo Me Esfuerzo Krishna Me Ayuda Y en la Medida Que Ayuda Yo Desarrollo Más Capacidad Para Adorarlo Para Servirlo Para Entenderlo Para Amarlo En última Estancia Ese es El Objetivo Ese es El Objetivo Último De Todo Este Maravilloso Camino Que Es La Conciencia De Krishna En el Cual Como decía Tenemos Que Ser Pacientes Tenemos Que Cultivar La Conciencia La Atención La Humildad La Honestidad El Realismo Son Todas Características Cualidades Que Tenemos Que Ir Trabajando Más Y Más Para Que El Proceso Sea Más Rápido También Podríamos Simplemente Mencionar Lo Que Rupa Goswami Dice En el Lupa De Sambrita Pero Pero Bueno Ampliando Un poco Más Esas Directrices Tan Perfectas Tan Claras Que Tenemos En Ese Maravilloso Libro Que Es Lupa De Sambrita ¿No? Como Esforzarnos Con Confianza Y Ser Pacientes Podemos De De Ese De De Ese Especificaciones Necesitamos Más Argumentos Necesitamos Que Nos Expliquen Las Cosas Más Detalladamente porque, bueno, no somos tan buenos entendedores. No se dice buen entendedor, pocas palabras. Nosotros necesitamos muchas palabras, necesitamos muchas guías. Porque, bueno, estamos en Caliúba y somos un poco lentos en ese sentido. Por lo menos me pasa a mí. Me ha pasado de leer algo un montón de veces y después escuchar a un devoto dar una clase y decir, wow, eso yo no me di cuenta. Lo leí a ese texto, a ese significado, a ese comentario de Prabhupada y no lo vi, a eso no me di cuenta. Necesitamos muchas más explicaciones. Así que todas estas cualidades, la humildad, la honestidad, la atención, etc. Todo lo que yo mencioné antes, tenemos que cultivarlos para estar seguros y avanzar seguros y avanzar rápido, lo más rápido posible dentro de la lentitud que implica estar en lugares como Buenos Aires o como Barcelona que nos influencian en el sentido contrario a pesar de ser seres de una era caótica, complicada que resalta por las malas cualidades. A pesar de todo eso, dentro de... A pesar de que todo eso hace tan lento el proceso no solamente hacer que nos podamos mantener sino también poder avanzar más rápido avanzar más seguro y más rápido en este camino increíble que es la conciencia de Krishna. Muy bien, yo voy a cortar aquí. Lamentablemente no puedo, como no es una transmisión directa no puedo responder preguntas ahora, sí pero si ustedes escriben en los comentarios voy a revisarlos después y las preguntas que pueda responder lo haré escribiendo abajo les agradezco mucho la paciencia y el hecho de que estén ahí escuchando si es que hay alguien escuchando y espero que me inviten nuevamente a dar otra clase o leer el Bhagavad Gita y tratar de explicarlo a pesar de las limitaciones obvias. Gracias a todos. Hare Krishna.